de final, los ocho mejores equipos del torneo del CAO. Profesor Botello, diseccionamos el partido, si le parece lo que ha sido el encuentro mientras aparece y no aparece Manuel Pellegrini, ¿qué conclusiones sacamos de los 45 más 5 minutos que se han jugado hoy? Perfecto Juan, pues sí, esperando a que aparezca Pellegrini y nos vuelva a dar una masterclass de lo que ha sido el partido, pues podemos brevemente hasta que llegue el ingeniero, ponerle a los béticos qué ha ocurrido hoy en el encuentro, también teniendo en consonancia lo que sucedió ayer. Para que lo tengan en cuenta, hemos puesto tres zonas, dos verdes y una amarilla fíjense sobre todo en esta parte del centro del campo, es por ahí, por esa parte media por donde Pellegrini empezó ayer y ha terminado hoy por ganar el partido con un nombre propio, William Carvalho, nos dio ayer la tranquilidad y hoy nos ha dado la verticalidad, ha dado una masterclass de sujetar el centro del campo con balón, porque sin balón lo sujetaba Guido Rodríguez lo hemos retrasado al argentino poniéndolo ahí junto a los dos centrales apenas hemos mencionado a Edgar y a Petzela, porque se ha sufrido poco en defensa pero han estado muy atentos y esta manera de meter a Guido atrás entre los centrales permitía el primer automatismo de Pellegrini, que hoy con Sabalí en la banda diestra ha sido todavía más profundo. Meter a los centrales permite que Sabalí ocupe ese espacio rectangular amarillo. Una de las bandas, hoy Acuña, participaba de inicio uno de los futbolistas más determinantes del Sevilla, llegaba a potencia, fuerza, muy buen centro era un duelo de potencia y de técnica en nuestra banda diestra y Alex Moreno por el perfil contrario, por la banda izquierda junto con Montiel, un duelo también precioso de velocistas donde, y aquí está la clave, Pellegrini fue moviendo las piezas la primera de ellas, Canales, nombre propio que ha jugado con más libertad, ha abandonado a la banda diestra se ha metido por el carril central y en ese rectángulo verde junto con William ha tenido superioridad numérica el otro nombre propio, Juanmi, que no aparece en el juego a la hora de circular pero siempre es incisivo y genera dudas en los rivales el otro nombre propio, Nabil Fekir, un nombre propio porque nos ha dado no solo el gol de estrategia sino también aguantar el balón por lo cierto, con una amarilla desde el minuto uno del encuentro con todas las faltas que recibe, es de alabar la tranquilidad y la calma la sapiencia con la que el internacional francés ha jugado y luego los dos jugadores que faltan por hablar en esta primera introducción el primero, Borja Iglesias, espectacular contra tres, luchando, peleando, gestionando muy bien el juego directo y luego, Rui, el portero la tranquilidad, el otro fútbol, saber aguantar el balón saber calmar cuando hace falta muy incisivo también a la hora de poner el balón en circulación pero en definitiva, Juan, me parece que ha sido un Betis que desde la táctica, con la amplitud que nos dan los laterales con el buen fútbol que nos permiten jugadores como William Carballo, Fekir Ocanales ha ganado merecidamente este apasionante y largo derbi y clave, Botello algún nombre en clave que podamos detectar hemos dicho la presencia de Sabalí el saber aguantar de Fekir con jugadores que también iban a buscarlo Fekir es un futbolista al que le dan mucha estopa para que nos entendamos, la omnipresencia de Guido y de William Carballo la seguridad de Álex Moreno no sé, ¿destacas algo que se nos escape a nosotros y que solo ve el profe? pues me parece que el nombre propio que reclamas y que por justicia hay que poner también con los béticos en colación es William Carballo lo voy a poner aquí justamente en el centro del campo se ve perfectamente en la pizarra porque con su sola presencia el portugués venía por el balón, cogía el esférico y lo llevaba con criterio, con disciplina a campo rival y eso ha permitido que esos tres futbolistas que hemos puesto delante de los centrales y ese es el plantamiento de Pellegrini ante una defensa hoy de tres centrales con dos carrileros esa igualdad numérica que pretendía Lopetegui la ha solentado Pellegrini con el movimiento siempre con libertad indetectable de Juanmi un futbolista que nos ha permitido tener en esas zonas interiores superioridad numérica normalmente no sale en la gráfica porque con sus movimientos de arrastre participa poco pero esa manera de jugar de William Carballo nos ha permitido que cuando el Betis iba hacia arriba y aquí lo están viendo los aficionados un futbolista en la banda, Alex Moreno los tres medias puntas, el delantero, el otro lateral un Betis tan ofensivo solo se ha podido mantener con el juego de William Carballo y la sapiencia táctica de Guido Rodríguez ayudando a los centrales Gracias profesor Botello, Masterclass si hay algún detalle más nos lo comentas estamos esperando a que comparezca Manuel Pellegrini en la sala de prensa estamos en directo, seis minutos para llegar a las seis de la tarde noticia de la jornada nuestro Betis está en el bombo de cuartos de final le hemos ganado dos a uno al Sevilla